Esto también se trató en la mañadera, pero vamos paso por paso. Mire, comenzaron a circular una serie de fotos en las que aparece el expriista gobernador, ex gobernador de Sinaloa y ahora embajador de México ante España, querido Ordaz Coppel, muy abrazadito de Carlos Lenas de Gortari. Bueno, hay un vato en medio de ellos, pero pues están todos abrazados en cariños, ¿no? Lo que viene siendo, pues, el cariño del cariño. Y esto, pues, ha causado conmoción, ¿no? Mucha gente se ha quedado de, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? No se supone que este señor lo habían corrido del PRI. No se supone que era, ahora sí, cercano a la transformación. No se supone que fue el presidente López Obrador el que, pues, le da esta misión diplomática, por decirlo así, ¿no? Y mucha, pues, ha sido utilizado también por los personajesos de la ultraderecha, para decir, ya ven cómo todos estamos aquí en España, ¿no? Bueno, en España hay muchas partes. Y hoy se lo preguntaron al presidente López Obrador. Uff, no, se lo gritó enero, pero él dijo, mira, antes de que me lo pregunten, antes de que me lo pregunten, les voy a aclarar qué fue con lo que pasó con Quirino. Es el clip 26 donde, a ver si lo puedo exponer para el público consentidor de ciencias de suya. Esto fue lo que dijo el presidente. Y lo de Quirino, que por ahí me está pidiendo. Sí, de una vez, este, ya hablé con él. No hablé con él, envió una nota, porque constantemente informan los embajadores. Entonces, este, ya me explicó, yo le tengo confianza a Quirino, ¿sí? Para empezar. El segundo, ya me explicó, era una fiesta, o fue una fiesta, de Pérez Simón. Bueno, conozco a Pérez Simón, fue originalmente socio de Carlos Eslin, es un empresario muy próspero, para que se entienda, tiene mucho dinero, y también tiene las colecciones de arte, de pintura. Más importantes de México, de México. Pero también tiene colecciones de las más importantes del mundo. Yo lo conozco porque en un tiempo, cuando fui jefe de gobierno, que estábamos trabajando sobre unos proyectos culturales, él nos invitó a una de sus casas, que tiene aquí en la colonia Juárez. Y, este, varias veces. Y era una, es una persona, tiene tiempo que no lo veo, años, pero amable y, este, muy respetuosa. Muy amigo de don Julio Scherz. O sea, para que tengan todos los elementos. y hizo una fiesta en su casa, en España. Invitó a sus amigos. Creo que Salinas es su amigo y y a Aznar, el que fue presidente de de España, del Partido Popular. Y invitó a Quirino como embajador de México. Y a otros empresarios y, este, mecenas culturales. Y eso fue. Este, no sé por qué no invitó al licenciado Peña y a Felipe Calderón, pero digo, porque allá en Madrid están, este, es que a lo mejor sí los invitó, presidente, a lo mejor sí los invitó. Pero miren, este es un tema que hemos platicado mucho aquí en Sin Censura, que por supuesto se presta para la crítica, ¿eh? Por supuesto tiene que ser por el cuestionamiento respetuoso al presidente, pero miren, convencidos de que el presidente tiene muchísimo colmillo político, lo ha demostrado, que es un, pues, hombre con con muchísima fuerza en sus acciones políticas, no dudamos que las nominaciones a ciertas embajadas y consulados a personajes tan oscuros como Kirin Ordaz Coppel o Claudia Pavlovich hayan sido, pues, parte de acuerdos importantes en pro del bien de México, en pro de la cuarta transformación, no lo dudamos, pero a esto es a lo que se exponen, pues, todos los priistas de de vamos, los priistas de 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 alto nivel, si quiere verlos así, que terminaron como gobernadores, deje usted los presidentes municipales o algunos diputados, los que terminan como gobernadores o como senadores, dirigentes de partido en su en su demarcación o el dirigente nacional son, por decirlo así, los priistas chonchos de alto nivel y en todos ellos se conocen, es como esta foto que se tomó Peña con una bola de delincuentes en Palacio Nacional, que seguramente tiene por ahí usted, don David, una foto en la que sale Peña con todos los que eran los gobernadores priistas de aquel entonces y que el 90% terminaron en la cárcel, no, esa mera, esa mera, pues, todos son priistas chonchos, no, y entre todos ellos se conocen, mira, está Javier Doarte, César Doarte, no, 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 qué barbaridad, ahí los, la crem de la crem de la popó de la popó, todos ahí, pues, obviamente, no dude usted que Kirin Ordaz Coppel conozca a Carlos Salinas de Gortari y se lleven de pompa y nalgada, está además que el presidente diga que les mandó una nota, pues, igual y sí, pero no sorprende ver ahí a un Kirin Ordaz fotografiándose con el Chupacabras, un hombre que ha sido tan negativo para México y obviamente, insisto, este, esta nominación, esta embajada que le dan a este cuate, que es, pues, de las más bonitas, ¿no? Imagínese usted en un país tan turístico como lo es España, que aparte comparte idioma con nosotros, que tiene un pasado en común con México, como, esta es una de las mejores embajadas que hay, ¿no? Una de las mejores puestos que hay, pues, para pasarla bien, para este tipo de fiestas como las que fue Quirino, ¿no? Para echar el vinil, la tapa, ¿no? Las patatas bravas, para eso son, para eso son estos nombramientos y por supuesto que quedan en el cuestionamiento. Yo espero que en la próxima administración podamos pensar que tendremos otros representantes diplomáticos en sitios claves como son ese país, ¿no? Y que no se lo den a los a los pristas. El presidente explica que pues se trató de una fiesta del multimillonario Juan Antonio Pérez Simón, este señor que que pues tiene también muchos contactos y conectes en México y que es hasta socio de Carlos Slim, ¿no? pero que bueno pues cuenta con una de las colecciones más importantes de arte de México y del mundo. Dice el presidente López Obrador que lo conoce personalmente y que es muy amable y respetuoso, que es, que fue muy amigo de Julio Scher García y que posible y sencillamente hizo una peda en su casa a la que invitó a sus cuates entre estos Salinas de Gortari, entre estos, puro, también cuestionable, ¿no? José María Aznar, el presidente expresidente del gobierno español que tantas desilusiones le ha dado a su pueblo pero insisto, creo que esto queda sí para el cuestionamiento, ¿eh? La verdad, sí para el cuestionamiento. Pero vamos